Y la galleta así se quiebra. Es innegable que en todas las encuestas de opinión de las personas cuando le preguntan cuál es tu mayor preocupación, todo el mundo contesta la pobreza, el hambre, la miseria, digamos y demás, o la inseguridad, que también es estadística. Agravado si sos mujer. Ahora, ¿cómo es que...? Eso es una problemática atacar con política de seguridad efectiva, no con lenguaje inclusivo.